En nuestro viaje por Palcón conocimos el desierto en Venezuela, pasamos por los Mianos de Coro. También visitamos unas salinas totalmente rosadas llamadas las Salinas de Comoraba. Estuvimos en el paraíso del viento o un parque de diversiones para los kitesurfers en Alícora. Y por suerte nos topamos con un parque eólico que lamentablemente no funciona. Yo soy Emanuel Vieira. Y yo soy Valeriza. Y nosotros somos... ¡Dale Amos de Viajes! Nosotros no pensamos grabar nada en este destino y de hecho grabamos muy poco. Fue nuestro viaje de Semana Santa en donde literalmente queríamos unas vacaciones, incluso de esto del blogging, porque aunque no lo crean es un trabajo. Pero el destino se prestó, hubo tanta interacción en nuestras redes sociales y logramos capturar por total diversión contenido tan brutal que decidimos hacer el video. Además de que eso de grabar está en nuestras fibras. O sea, aunque no querramos, inevitablemente grabamos, tomamos fotos y se lo vamos a compartir en este video. No nos van a ver blogueando mucho en el viaje, pero bueno, aquí estamos con estas tomas brutales y dando la cara. Y además les vamos a compartir contenido de valor que van a poder utilizar para cuando decidan ir a este destino. ¡Pam! Nuestro punto principal era adícora, pero en realidad fue el lugar en el que menos estuvimos. Pasamos por las hermosas palmeras de Morrocoy, que a mí me encantan. En la entrada de la boca del falcón, en donde se encuentra todo ese camino de palmeras, logramos desviarnos y entrar en medio de todas esas palmeras para visitar específicamente las lomas de Maracaná. Rustiquero perro. Hicimos una parada breve, unas fotos y unos videos espectaculares y continuamos nuestra ruta para adícora, pero antes paramos. Bueno, antes no, se nos hizo de noche y tuvimos que llegar a una posadita en coro, que era bastante sencilla, pero para lo que estábamos buscando era perfecta. Solo para pasar la noche. Nos permitió cocinar y quedarnos ahí a dormir. En el segundo día, antes de salir a adícora, pasamos por los medianos de coro, en donde nos tomamos fotos espectaculares, pero la brisa y la arena era tanta que no pudimos hacer ni un cuarto de lo que queríamos. Después de todo, era un viaje de vacaciones en donde no íbamos a hacer nada para nuestro canal de YouTube. Era mi primera vez en los medianos de coro, nunca me había estado en un desierto y no se imaginan lo que aluciné. Fue bellísimo. Eso sí, terminé con arena en lugares donde desearía no tener arena, pero nosotros lo compartimos a través de las historias. Hay un truquito que es usando talco. Mira, la arena se va así, te echas talco en todo el cuerpo y ya quedas un poquito mejor. Literalmente, el talco es magia para quitarse la arena, así que eso es un tip para sus viajes de camping y también si van a los desiertos en donde hay mucha brisa, se echan talco y la arena se desliza de la piel como si fuese magia. Y si quieres saber más sobre cómo hacer bolsos, por ejemplo, para ir a la Gran Sabana, pues puedes ver mi video que está aquí. Solo para niñas, es decir, los hombres no le den click ahí arriba. No, mentira, también le pueden dar. Exacto, consejo. Mira, sonó el teléfono. Seguimos. Los medianos de coro quedan muy cerca de Adicora, rodamos aproximadamente una hora y media más y llegamos a Adicora en busca de posada también. Logramos conseguir una posada donde nos aceptaron a Hershey, mi perrito, y nos pusimos a recorrer el pueblito. El paraíso del viento. El lugar en Venezuela, junto con los roques, en donde los kitesurfers sueñan con pasar todos sus fines de semana. Es en donde las ráfagas de viento son más fuertes, la velocidad es continua por muchísimo tiempo y literalmente ni uno se puede meter en la playa. Lo único que va a hacer es hacer kitesurf. Más nada, si no te gusta el kitesurf o no quisieras practicarlo, Adicora no es tu destino. O quizás piensas eso, pero después de ir a Adicora quedas totalmente enamorado del kites y bueno, nosotros somos ese caso que estamos soñando con hacer kites. Soñando con hacer el curso de kites porque de verdad que vale la pena ese paraíso, toda esa buena vibra, esa gente, el ambiente es demasiado bruto. Es como un otro mood de verdad y me encanta porque la gente va a hacer kites y es un fin de semana totalmente distinto. En nuestro día número 3 sí que pasamos más tiempo en la camioneta que debajo de ella. Porque mi primo aventurero que conoce muchísimo Venezuela, le gusta recorrer y recorrer y recorrer y recorrer y recorrer. En este día conocimos un montón de cosas que la señora les va a contar, vale. ¿Dijiste debajo de la camioneta? Encima de la camioneta que debajo de ella, o sea, que afuera de ella. Sí, o sea, imagínate tipo debajo de la camioneta. Fuimos a Médano Blanco, un Médano espectacular que queda frente a la playa, o sea, la playa queda frente al Médano. O sea, están como uno al lado del otro, o sea, uno está frente al otro, o sea, tipo, aquí está la playa y este es el Médano. Y fue espectacular. Lo más cool es que llegaron unos boogies y yo, bueno, obviamente Chousera quería mi foto en el boogie y me tomé mi foto en el boogie y fui feliz. Después de allí seguimos recorriendo y pasamos por una, por uno... ¿Por un parque eólico? No, 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 antes de eso pasamos por una vía que estaba llena de cactus, arbolitos, pajaritos, era sumamente bonito. Y por casualidad de la vida llegamos al parque eólico. Literalmente por casualidades de la vida. Nosotros estuvimos el año pasado en las ABC Islands, específicamente Curacao. Bueno, en verdad estuvimos en Aruba, Curacao y Bonaire, pero tenemos muy buenos videos de Curacao. Si quieres darle clic acá y vas a ver nuestros videos de Curacao espectaculares. Y cuando vimos las torres eólicas nos llamaban muchísimo la atención y decíamos, wow, si en Venezuela hubiesen torres eólicas pudiésemos producir energía, quizá no tuviésemos todos estos problemas de electricidad. No, bueno, les puedo contar que en Curacao habían 8 o 10 torres eólicas, al igual que en Aruba. Mientras que, ¿cuántas habían en Falcón? Eran como 50, sin mentirles, 50. Y nosotros estábamos como que, bueno, pero no están rodando. ¿Por qué no ruedan? ¿Será que están apagadas? ¿Será que...? No hay viento, pero no, el viento no era porque había muchísima brisa. Lo compartimos con ustedes atrás de nuestras historias y muchos nos comentaron que es que no están funcionando. Que nunca funcionaron. 50 y no funciona ninguna. Y lo más triste de esto es que nos escribió alguien que vive allí y dice que siempre se le va la luz. O sea, ¿cómo alguien que vive en un lugar donde hay un parque eólico no tiene luz? Tal cual, tal cual, tal cual. Otra de las mañas por ahí para... Y guardarse los rialitos. Ah, bueno. Lamentable. Fueron más de 50 realmente y ni siquiera se construyeron los generadores o los almacenadores de energía que ellos mismos producían. Así que prácticamente están de decoración. Aunque se ven preciosas, no hacen el trabajo. Otro lugar que también está de decoración son los paneles solares que se encuentran en los roques. O sea, esto ya es algo que tenemos. O sea, se repite. Esto se repite. Sí, 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 sí. Continuemos con lo lindo de nuestro viaje. Lamentablemente es así. Se lo queremos compartir porque queremos compartir nuestra indignación. En el regreso de este mismo día número 3 pasamos por las salinas de las Cumaraguas. Pero como fuimos al final de la tarde, no vimos sus mejores tonos de rosado. Es por eso que en el día número 4 antes de volver a casa decidimos pasar para tomar fotos y videos como estos. ¡Suscríbete al canal! Realmente no imaginamos el impacto que iba a causar en las redes sociales. Y fue maravilloso. Muchas personas no sabían que esto queda en Venezuela. Y bueno, déjame decirte que yo tampoco lo sabía antes. Así que es importante que sepan que sí que queda aquí en Venezuela y que es muy fácil acceder a esto. Si así es tomarte una foto, la mejor hora para ir es al mediodía porque el sol pega directamente al agua y hace que el rosado se vea mucho, muchísimo mejor. Ahora, lo que no sé es si varía por época del año. ¿Nosotros fuimos? No, no, no varía por época del año. No varía todo el año es así. Sí. Todo el año es así, solo cuida la obra. Y si quieres saber cómo llegar, simplemente dirígete a Adicora o en el mismo Google Maps aparece Salinas de las Cumaraguas. Pero si no cuentas con un GPS, entonces dirígete a Adicora y pregunta, pues están a tan solamente 10 minutos de Adicora esta hermosura de color rosado, fucsia, poporescente que llama demasiado la atención y te permite tener fotos increíbles. También, y esto es importantísimo que eso nos contemos porque de verdad que fue un lugar genial para visitar y es como bueno visitarlo tipo tarde-noche. En Pueblo Nuevo queda una pastelería, ¿no recuerdan dónde? Uf, uf. Pero tienen que ir, o sea, si van a ser algún, tienen que ir. Sí, literalmente digan, mira, la dulcería o la pastelería de Pueblo Nuevo. Quedan una esquina, creo que es la pastelería de la esquina o Dulce Esquina o algo así. Uf, uf. O sea, realmente fuimos porque nos dijeron que era buenísima y quedé enamorada de eso, lo quiero decir, porque quiero que vayan. Tienen que probar el tres leche, digan por favor. Mira, les podemos decir que los dulces son más buenos que todos los que nos hemos comido en Caracas. Todos. Todos. Estoy fascinada. Probé tres leches, probé pie de limón, probé torta de chocolate, probé. Creo que no probé más nada, pero esas tres cosas estaban divinas. Bueno, 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 bueno. Esto fue ya todo por el día de hoy porque nuestro viaje de vacaciones era vacaciones. Con todo eso nos tomamos el tiempo de cancelar los videos. Así que agradezco, lo compártelo, dale like. Y todo lo publica en Instagram, Facebook, YouTube, Hi-Fi, Twitter, MySpace. No olvides suscribirte, comentarnos y darnos like. Y también nos puedes seguir por nuestro Instagram. Arroba dos locos. No, no dije de viaje. Arroba dos locos. De viaje. Ay, fracasaste, niño. Es algo que es flaco, ¿viste? Cuac. Como que cuac, como que cuac. Se la corta está ca loca. Solo es lo mayor. No, no, no.